¿Qué tal amigos nuestros del Piñero Periodismo y Debate? Saludos para todos en general. Muy buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es Moisés Castro, quien es mejor conocido como el reportero de campo. Y es así como nosotros, pues ya nos encontramos desde el lugar de los hechos. Nos encontramos sobre la carretera federal que comunica hacia Valle Nacional, hacia Oaxaca Capital, a la altura de la colonia Obrera. Y bueno, en pantalla tienen a un mono, un muñeco. ¿Cómo se le llama? El traje es típico, bueno, se llama Chita. Originario del Estado de México, este traje. Ok, ¿qué es lo que están pidiendo aquí en este lugar? Porque se hablaba de un bloqueo, pero hemos acudido a este lugar y pues no es un bloqueo. Al parecer están recolectando dinero para una buena causa, por lo que se sabe. Nosotros formamos parte de un grupo cultural, tanto aquí en Subcepec como en Oaxaca, en la capital oaxaqueña. Nosotros somos jóvenes que nos integramos a un grupo cultural con el objetivo, pues, de fomentar la cultura. Y pues a través de, nosotros realizamos distintas actividades económicas, tanto desde una venta de, pues, de comida, hasta este boteo que estamos realizando aquí en la carretera, pues, con el fin, pues, de recaudar fondos para las salidas de los propios grupos culturales. Y a la vez de nuestros trajes, pues, también poco a poco, pues, se van desgastando y, pues, por eso hacemos este tipo de actividades. ¿Cuánto es lo que recolectan por día? Hay días para ponerse en la entrada de Subcepec. ¿Es la única entrada a donde se encuentran en este momento o hay otra entrada a donde están sus compañeros? No, ahorita nada más estamos nosotros aquí en esta entrada hacia Subcepec. Subcepec, nosotros, pues, luego nos encontramos en los semáforos o en otro tipo de entradas aquí de la ciudad. Pues, ahorita nada más somos nosotros, más al rato, pues, otros compañeros estarán en otro lugar. Pero así nos vamos, digamos, pues, vamos realizando este tipo de actividades para que, pues, la ciudadanía, pues, nos apoyen, si nos ven, pues, no realizamos, digamos, bloqueos, sino con el fin de, pues, fomentar la cultura y estamos realizando esta actividad. A cambio de una moneda voluntaria, ¿verdad? ¿Mande? Es una moneda voluntaria que de... Así es, nosotros. Quien gusta apoyarnos, cooperarnos, pues, ahorita le estamos, este, pues, de una forma voluntaria, no estamos bloqueando, sino nada más yéndole a la ciudadanía que nos apoye con lo que pueda, este, apoyarnos. ¿Y qué tal los automovilistas, las personas están apoyando, a ver? Pues, hasta ahorita nos están apoyando, luego, pues, este, no digamos que estamos un gran general, pero, pues, a la vez nos apoya la ciudadanía de sus catas, pues, y nosotros, pues, les agradecemos. Hay muchos que, de buena voluntad, pues, nos dan, pues, nos apoyan. Si no me equivoco, pertenece a la Antorcha Campesina, la organización, esto. Formamos parte del grupo cultural, porque, pues, somos parte de la organización. Pues, la organización, pues, no solamente se dedica a la cuestión política, sino a fomentar la cultura, tanto en el Estado como en el país. Por eso, ahorita, nosotros somos parte, este, de este grupo cultural, que, pues, llevamos a la ciudadanía, este, este, bailes típicos, como, el baile de los chintas, y entre otros bailes que, pues, se fomentan en el Estado y en el país. A ver, si tú no bailas de ahí, para que la gente vea. ¿Qué hago? Ahí está. Eso, ahí está. Saluda a la cámara. Ahí estamos. Eso. De esta manera, hemos entrevistado, pues, a uno de los chintas. Ya acabo de señalar a este joven cuál es el motivo, las causas, de que ellos están aquí bailando a cambio de una moneda. Es un personal. Los chintas, ya se dijo, se señaló de dónde vienen. A dónde pertenecen. Ahí vemos una bocina. Ahí vemos una camioneta. Vemos a algunas personas, miembros de conocida organización Antorcha Campesina. Anteriormente se ponían a botear. En la central de Tuxtepec, ellos pedían contribución involuntario. Hoy, pues ya, a cambio de un baile, a cambio de este personaje llamado Chita, ellos están bailando en la entrada de la colonia obrera, sobre la carretera federal que comunica hacia Valle Nacional, hacia Oaxaca Capital. Y bueno, si usted se dirige hacia este punto, hacia este lugar, hay que ir sacando, pues, sus monedas para apoyar, pues, a estos chicos, por una buena causa. Hasta aquí mi reporte. Soy su amigo servidor, Moisés Castro, que es mejor conocido como el reportero de campo. Lo que haces. 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 Gracias.